Una tarde de buen tenis de mesa que se vio completada con los partidos del División de Honor Andaluz y el Primera Nacional, ambas categorías dentro del organigrama deportivo que completa el club junto al equipo femenino y la cantera. En imagen el primer partido de Juan Gómez, el jugador base del club local frente a Miguel Ángel Lara, juego que finalizó con el resultado de 11-5 a favor de Gómez que como siempre ofreció un tenis de mesa de calidad y muy consistente. Mientras tanto en la pista coincidían dos competiciones más con el División de Honor Andaluz que tan buenos resultados está consiguiendo y con la figura del pequeño Cristian que asombra por sus cualidades y la competición Primera Nacional que quiere intentar el ascenso con los dos fichajes de jugadores de tarifa y con los jugadores locales de la productiva cantera. Un partido importante por lo que ya he comentado porque vamos primero empatados con Alicante entonces es importante seguir ahí arriba y mantener la línea para entrar en puestos de fase de ascenso. Este equipo creo que va a cuarto en la clasificación en la liga que es un buen equipo y de momento vamos 2-0 ganando y Carlos ahora va perdiendo 2-1 y sería importante este partido y el siguiente que yo juego para dejar el partido encarrilado y conseguir la victoria. En acción ahora José Luis Maestre que también superó por 3-0 a Alejandro Buzón con los parciales de 11-9, 11-5 y 11-7. Cote jugó muy bien con confianza y aportando mucho al equipo. He jugado con Alejandro que es compañero mío de entrenamiento allí en Sevilla y ha sido un buen partido, he conseguido ganar 3-0 y ahora vamos a jugar el último partido a ver qué tal se da. El encuentro fue igualadísimo con dos bolas de partido para el jugador visitante pero que supo levantar el granadino a favor del Mijas que ganaba por 3-2. Este parcial y que encarrilaba la victoria con el 3-0 global hasta el momento. La verdad que Marco a priori es el mejor jugador del equipo de ellos y se esperaba un partido duro como ha sido así al final. De hecho he tenido dos bolas de partido en contra y la he tenido que levantar y con un poco de suerte he podido darle la vuelta al partido pero que ya se sabía del principio que los partidos contra Marco siempre me han costado bastante trabajo y aún más jugador. El próximo sábado 3 de febrero el Mijas recibe la visita del colíder, el Alicante, un partido en la cumbre entre los dos primeros que sería muy importante ganar y que los jugadores vieran mucho público animando en la grada. El división no está jugando contra el equipo de Sevilla. Entonces ellos tienen mucha fuerza interior porque resulta que vienen de Barcelona de ganar los tres partidos en Barcelona. Ha sido un desplazamiento triple y han ganado los tres partidos en Barcelona este fin de semana pasado. Entonces están muy altos de ánimo. Este es muy importante para mantener sobre todo la primera plaza. Ahora mismo Mijas está en primera plaza empatado con Alicante. Entonces si se gana aquí se mantiene la primera plaza. Entonces es muy importante en ese sentido para mantener lo que es la fase de ascenso. Están ahora mismo subidos y están mantenidos en la fase de ascenso. Para la Concejalía de Deportes es muy importante el papel que está haciendo el club desde la división de honor hasta el trabajo de la escuela en Las Lagunas. El club polideportivo tenis de mesa nos está representando súper bien, no solo en el primera división nacional sino también en la segunda división nacional y por supuesto tenemos ahí a Cristian que ha sido campeón de Andalucía en la anterior y en la división andaluza la verdad es que estamos muy altos también. También hay que decir que hoy faltan aquí las chicas o sea que el equipo femenino también está jugando hoy en Sevilla y acabo de preguntar a unos familiares y me dicen que van ganando también. Por lo tanto pido a todos los migenios que apoyen a estos campeones que creo que se merecen todo ese esfuerzo que están haciendo.